El servicio comienza a atender de 7 y 30 hasta las 13 y 30 horas y se autorizan las recetas de prescripciones de medicamentos y leches maternizadas y se entregan las chequeras para las madres embarazadas desde el principio de la gestación, desde la novena semana de gestación hasta el nacimiento y a partir de ahí ya comienza la cobertura del niño hasta los 6 años en medicamentos y leches hasta el año de vida Vacunamos a los niños desde los 2 meses en adelante con todas las vacunas que están en el esquema nacional y obligatorias a las mamás embarazadas y a todo paciente de riesgo en todas las edades Él tiene 2 meses y 10 días y le corresponden las vacunas obligatorias La primera vez que viene y se ha portado muy bien La verdad que la atención muy bien, soy afiliada al subsidio y siempre vengo acá, cuando estuve embarazada también vine para vacunarme y bueno y ahora con mi bebé Lo bueno que tengo todo cerca, así que hago el recorrido, hago los trámites sin inconveniente Me autorizan, voy a las farmacias que reciben y la verdad que en el caso del Mademecum para los chicos excelente 100% de cobertura en la medicación, en la leche y bueno y para la mamá también Mucha tranquilidad, mucho apoyo, la verdad que muy contenta con el servicio que están dando acá en el Centro de Calidad de Vida Así que la verdad que los felicito, muy a gusto también por todo el cómo está distribuido, es muy cómodo Como yo siempre fui del Centro del Subsidio de Salud, sabía que para las embarazadas tienen el plan Nacer el plan este, entonces ya sabía que tenía que venir para aquí y tenían el vacunatorio Siempre y cuando vengan con toda la documentación, con todos los requisitos que se necesitan puede venir cualquier familiar o el esposo de la madre o el padre del niño o la abuela o el abuelo, cualquier familiar El único requisito es ser afiliado del Subsidio de Salud, la madre ser beneficiaria del afiliado titular o titular o hija adherente hasta los 21 años de edad Estas vacunas son gratuitas, absolutamente todas las que están en el calendario y que se coloca a cada afiliado nuestro, que son de planes especiales Están siendo aplicadas y provistas por el Ciprosa en forma totalmente gratuita Por lo tanto, no hay excusa para que usted, mamá que no trajo a su niño venga a vacunarse en este centro que la está esperando